Ahora vamos a ampliar esta información que también adelantamos al comienzo del noticiero. Chocó se subió a la vereda y lamentablemente una mujer que salía de trabajar sufrió las peores consecuencias. En Avellaneda está José Fulugonio. Hola José. Hola Luis, hola Sandra. Una desgracia, realmente una desgracia, no cabe otra palabra. ¿Qué fue lo que pasó ayer por la tarde? Jolly Soto, de 54 años, que es empleada de la Universidad de Avellaneda, que está aquí a pocas cuadras, trabaja por la mañana, pero se había quedado por la tarde con una compañera a estudiar matemáticas. Estaba volviendo a su casa, donde le esperaban sus dos hijos. Venía caminando por acá, por Mario Bravo y Oliden, a dos cuadras de la universidad, iba a tomar el colectivo, y en esta esquina, Mario Bravo y Oliden, chocaron dos autos. Un accidente no muy fuerte, pero aparentemente consecuencia del choque, uno de esos autos, el auto blanco, su conductor pierde el conocimiento y se sube a la vereda y empieza a avanzar por esta vereda de la calle Mario Bravo, completamente sin control. Acá, en este lugar, venían caminando las dos mujeres. La primera de ellas, que estaba algunos centímetros más adelante, logra atravesar la ochava y salir, escaparse hacia un lado. Jolly, que había quedado acá parada, no pudo escaparse. Trató de esquivar el auto y quedó, lamentablemente, adelante del auto. El auto la empujó, la terminó arrollando, y esto terminó causándole la muerte cuando el auto chocó contra otro que estaba estacionado unos metros allí más adelante. El conductor de este auto, Clarito, quedó aprendido para declarar ante la fiscal de Avellaneda, Olmos Coronel, en principio imputado de homicidio culposo, que son estos homicidios en los cuales no se busca causar el daño que lamentablemente se busca causar. Además tuvo mala suerte esta mujer, porque en lugar de decidir ir para la derecha, va para la izquierda, va para la derecha, y es ahí donde queda bajo el auto. Es la reacción que tuvo para tratar de esquivar el auto y lamentablemente sin lograrlo. Marta, usted, bueno, es la frentista, todo esto ocurrió frente a su casa, en la puerta de su casa. ¿Qué sintió? Es horrible, es horrible sentir, estar viendo un programa como el de Moldá, y sentir ese ruido tan fuerte, y algunos gritos, yo digo, acá agarraron un perro o algo de eso, pero yo no pensé que habían agarrado a esta mujer, y se la habían llevado. Terrible. Pobrecito. Esta esquina es fatal. ¿Es una esquina peligrosa, hay choques acá? Hay muchos choques, pero nunca tuvieron problemas con ninguna persona. Así que yo lo lamento por la familia. ¿La ubicaba a Julie de vista? Porque ella pasaría seguido por acá. No la conozco, pero le traía ropa para reformar a la señora de enfrente, y me mostré la foto, y yo digo, la verdad, ojalá que... Porque ella todavía vivía cuando la sacaron debajo del auto. Y dice, ay, no puedo más, no puedo más. Y tardó un poquito el examen venir. ¿Y el conductor del auto lo llegó a ver? No, 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 no. Conductor no, sinceramente no. ¿Y esta es una calle, al estar cerca de la universidad, pasa mucha gente en determinado horario? Mucha gente, porque ese es un horario que, por suerte, ayer decíamos con una vecina, eran las 5 de la tarde, y me dice, mirá si hubiese pasado ahora. ¿Dónde está? Porque pasan los muchachos, las chicas, la gente de todo, todo el tiempo. Pero a las 3 y media de la tarde, cuando pasó, era como una cosa... Más tranquila. Más tranquila. Ah, esto pasó 3 y media de la tarde. Sí, sí, estaba Moldáqui. Y usted contaba que la ambulancia se demoró en llegar. Se demoró bastante. Primero llegaban los bomberos, después llegaban la policía o al revés, pero último llegó la... Después estaban los cuidadores urbanos, y bueno. ¿Y la chica que estaba con Yuli, la vio? ¿La otra mujer? Había una chica, pero estaba tratando de llamar a la policía, a la ambulancia. Sí, pero después se fue. Había pasado el tiempo, y bueno, ¿qué iba a hacer? No sé si se habrán comunicado con la familia. Una conmoción en la cuadra, me imagino, Riva. Sí, muchísima gente, había. Muchísimas. Yo encendió, llamé a mi hijo, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están bien ustedes? ¿Están bien? Yo le digo, sí, sí, lo que pasa es que me mata que haya sido esta mujer. Una mujer que la haya agarrado así el coche, yo no sé. Porque uno primero se lo toma con el hombre que maneja. Y por ahí el hombre tuvo un desvanecimiento justamente por causa del choque. Gracias, Marta. Bueno. Bueno, justamente, en principio la causa judicial tiene este dato, que la persona que venía al volante de este auto blanco que choca en esta esquina, consecuencia de ese choque se desvaneció. Y por eso es que no tuvo el control del auto, porque ustedes ven el video, el auto no venía a gran velocidad. Sin embargo, Yuli no pudo esquivarlo, no sabía hacia dónde tirarse para esquivar el auto, quedó enfrente del auto, hasta pareciera que lo quiere detener con su propio cuerpo, pero lamentablemente el auto la arrolla, la arrastra algunos metros, y ya termina entre el otro auto que estaba estacionado, arriba de la vereda, y este auto blanco. Y bueno, cuando finalmente pudo llegar la asistencia y la llevaron al hospital Fiorito, se confirmó que llegó sin vida.